Hoy estamos en Tecnópolis, domingo 13 de febrero, la verdad, a horas de vivir un evento muy, pero muy particular, muy especial y muy felices, porque de alguna forma el evento de estas características es volver a juntar a los artistas con su público. Hoy es un evento masivo, calculamos recibir aproximadamente 45.000 personas y para garantizar las políticas de cuidado y de seguridad, hemos contado con todo el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y en particular de la Policía Federal. La Policía no solamente está en relación a este evento, sino que forma parte de la familia del parque. Nosotros contamos con un destacamento y contamos a diario con personal de la Federal para que los visitantes del parque puedan vivir una experiencia y que de alguna forma la cultura esté garantizada por las políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen como principio ordenador el cuidado. Por eso hoy para nosotros es un punto de inflexión, porque el evento y la envergadura es un desafío. Entonces, en ese sentido, estamos más que agradecidos, más que agradecidos a cada uno del personal asignado al día de hoy a esta tarea y que creo que va a ser un evento casi histórico. La verdad, este es un trabajo que hemos encarado con Policía ya hace más de 20 días. Y no solamente nosotros confiamos plenamente en la capacidad y en la organización, sino en la predisposición. No solamente es importante garantizar la seguridad del previo, sino fundamentalmente garantizar el vínculo con el invitado a esta experiencia. Por lo tanto, hemos ido recorriendo cada uno de los puntos y lo que hemos encontrado, primero es una gran predisposición, pero este tipo de cosas no se encaran si no es con una gran cuota de amor. Y la verdad creo que el parque y la policía han sabido construir a lo largo de estos 10 años que tiene el parque una relación indisociable. Y entender al visitante del parque también ha sido de parte de policía un gran trabajo y una gran predisposición. Hoy lo que estamos contando es aproximadamente 360 efectivos que están distribuidos en distintos puntos, no solo en el perimetral del parque, sino en distintos puntos internos, garantizando las posibles salidas de evacuación, salidas de emergencia, garantizando los puntos de acceso fundamentalmente, lo que es bueno, la estación de tren de 3 de febrero, digamos, todo un despliegue y además con un despliegue tecnológico que la verdad estamos agradecidos porque eso forma parte de una política pública del cuidado. El comité de crisis cuenta con una sala de video donde posee imágenes que son retransmitidas en directo a la sala de situación de policía federal, donde se puede ver al instante todo lo ocurrido en el previo. Contando además en cada ingreso con cámaras corporales para poder ver el movimiento de la gente a su ingreso y egreso una vez que el evento finalice. Lo que me gustaría recalcar primero es el gran agradecimiento con la fuerza y en segundo lugar, que sepan todos los ciudadanos que venir al parque es una experiencia de cuidado y donde la policía federal tiene un rol protagónico. Gracias. 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 Gracias.